Son muy simples. Reglas. No móvil. Una. Do. Concentrado. Tres. No esperar. Para después copiar. Yo entiendo que te hayan dicho en el instituto. Bueno, espérate y luego lo copie. Obviamente. Si no estás concentrado. Mientras estás acusando. No te enteras de algo. De la explicación. Tampoco te va a servir en acopiarlo. Entonces tienes que estar. Y no copiando. Sino. Razonando. Y escribiendo. La explicación conforme yo la hago. Y si tienes alguna duda. Pregunta. Escribiendo. Conforme yo explico. No es tan difícil. Yo lo hacía. Tengo dos brazos. Dos piernas. Un cerebro. Tú también lo puedes hacer. Preguntar. Preguntar. Silencio. Y luego estudiar en casa. Estudiar es estudiar. ¿Vale? Hay una idea extendida de que la matemática, la física no se estudian. Pues sí. Se hace un formulario. Que son las fórmulas que hay que aprenderse. Se hace un ejemplo de cada fórmula. Y se memoriza. Eso tiene que ir a la memoria. Y luego. Hay que planificar el tiempo que se dedica al estudio. Priorizando siempre el estudio. Lo más importante es el estudio. Priorizar el estudio sobre otras actividades. Que no digo que no haya que hacer otras actividades. Sino que. Tienen que ir enfocadas a mejorar. Tus resultados académicos. Por ejemplo. Hacer deporte. Hay que hacer deporte. Muy bien. Dicen que mejora. No sé qué. Uno estudia mejor cuando hace deporte. Pero uno no se va a tirar un día desde las 10 de la mañana. Hasta las 8 de la tarde. Dando vuelta por ahí. Haciendo deporte. Cada día un poquito. He estudiado. Hago una sesión de estudio, por ejemplo. De 3 horas. Y dedico 1 hora y media a hacer deporte. Por la mañana o por la tarde. Por la tarde. 3 horitas. Estudiando. Estudiando bien. No dando la vuelta a los libros. Y luego tu horita de asueto con tus amigos. Y así. Tienes tiempo para todo. Si este tiempo que dedicas a estudiar. Es en serio. Si lo dedicas. Darle vuelta a los libros. A ver. Esto es muy difícil. Esto no lo hago. Luego esto. No. Eso no es estudiar. Eso es. Otra cosa. No sé si tú lo harás. Pero. No música. Así que la música. Es muy bonita. Y bla 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 bla. No música. Mientras estudias. No música. Pero. Te quieres cursar un disco. Porque te gusta mucho. Pues te sirve para relajar la mente. Y para disfrutar. De otra cosa distinta del estudio. Que no dice nadie. Que el estudio se aburrí. O sea. Si tú te aburres. Me aburro estudiando. Eso es un verbo pronominal y reflexivo. Tú te aburres a ti mismo. Porque tú te quieres aburrir. Porque tú no quieres mejorar como persona. Pero ese no es mi problema. Te aburre. Me aburre. Te aburre. Pues tienes un problema. Tú te aburres. Tú le tienes que buscar lo que tiene de bonito. Que tiene muchas cosas bonitas. De eso hay gente. Que se dedica a cada una de las cosas que tú estudias. Hay gente que dedica su vida a él. Y es hiperfeliz. Entonces. Argo le verán. Yo no digo que tú seas físico nuclear. Pero. Sabe un poquito de física. No está mal. Ni de química. Ni de lo otro. Te abre el mundo. Te abre la mente. Igual que la música. Igual que salir con los amigos. Todas son cosas que. Que. Contribuyen a que tenga una vida más feliz. Todas las cosas. Pero ahora mismo tu prioridad es estudiar. Tienes un objetivo en la vida. Que eso también dice. Que hace feliz a la gente. Tienes un objetivo. Y que el objetivo no es tratar de una persona. Sino que es tratar de una meta. Dicen. Yo no lo digo. Los psicólogos. Entonces cuando tienes una meta. Mi meta es estudiar esto y aprendérmelo. No tienes problemas. O los problemas no existen. Porque solo está centrado en la meta. Los problemas son como dragones que te atacan si los miras. Si no los miras. No hacen nada. Tú miras a tu objetivo. Y ya no hay problema ninguno. A no ser que tú quieras mirar a los dragones. Para no ponerte a estudiar. Sería cosa tuya. Sería la cosa tuya. ¿Qué es tuya? ¿Qué es tuya?